qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo amigos vimos que en esta zona hay comedero amigos y venimos a tirarle con este con este mino amigos este mino de 12 centímetros vamos a ver que si podemos prender un pargo porque cuando hay comedero normalmente anda un pargo un robaldito vamos a ver se mira uno lady fish vamos a ver si los prendemos amigos acompáñenme aquí les voy a mostrar cómo manejo este pequeño mino asimila una liceta muy realista y vamos a ver acompáñenme a esta nueva aventura el sustain la acula 25 libras de la pesca fácil amigos y aquí están esto los pueden encontrar la tienda pesca fácil amigos hay de varios tamaños y pesos y vamos a darle traigo el líder del del 60 amigos para que el pez tenga más libertad y ahí se ven los comederos anda como muchas sardinas licetas y vamos a darle amigos vamos a trabajar de diferente forma este señuelo para para ver si podemos lograr un buen pez vamos a darle aquí está el vino amigos el vino que vamos a estar trabajando con la pura orilla entre las colleras con la pura fría se mira mucho con melicha amigos cuando yo con melicha es porque se mira se mira que anda unos bichis chiros lo vamos a trabajar a trabajar recogiendo no más amigos pues para empezar no más recogiendo recogiendo no quieren comer amigos como que la comida está muy pequeña no más Vámonos, vámonos, mire, ahí prendimos, parecía un Ladyfish, amigos, parecía un Ladyfish, ahí anda. La vamos a trabajar ahora, amigos, con pequeños jalones, a ver si se alpiman más con pequeños jalones. Ahí pegamos uno, amigos, ahí pegamos uno, amigos, esto es lo que está comiendo, amigos, hay muchos Ladyfish, ahí en la orilla, pero ya nos dio resultado, amigos, empezamos a trabajar con pequeños jalones, y ya nos dio este pequeño Ladyfish, ahí está, el primer Ladyfish, a palabra, vamos a ver si pegamos un parque. Un parque, un robolito, que anda y comiendo ahí por la orilla. Miren, miren, otro edificio, ahí nos lo aventó. Andan muy, muy louros, como que hay mucha carnadita pequeña, amigos. Y el señor, esto es lo que asimila a la carnadita pequeña, como tipo Lizeta, y de ahí le tiran otra vez. Vamos a tirarle a la orilla, amigos. Vamos a tirarle a Lolita, amigos. Vamos a tirarle a Lolita, amigos. amigos estos tipos de señuelos para este tipo de área donde se acerca a zona de rocas a playitas donde hay comedero son muy matones ya depende de la actividad que haya depende del pescado que esté tragando pero arremangan parejo ahorita quiero ver si anda un pariguito por allá ahí pegamos otro edificio arremangan parejo ese no fue para las piedras la cosa es trabajarlo constantemente ya sea constante o también con los pequeños calones para que cuando el señuelo haga el tinchagueo el pez se anima a pegar el atrincón esta es una otra traemos otra con matones estos señores asimila mucho la liceta amigos asimila mucho la liceta y es lo que están comiendo una liceta pequeña está desangrando este vamos a ver si el tocado se toca para la agua vamos a moverlo más para adelante amigos a ver si se mira más más fuerte el comedero de este lado vamos a ver ahí siempre normalmente amigo cuando le pega los jalones es cuando te va a atacar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahí pegamos otro. Ahí nos lo aventó. Cuando hay comedero, así podemos estar un buen rato. Mientras haya comedero, va a haber actividad de pesca. Porque está el frenesí a todo lo que da. Aparentemente, amigos, no va a haber pargo. Tan puro los lady fichas están haciendo su festín con la liceta. Por ahí debe andar una buena pieza, una buena piedecita. Nos vamos a acercar más hacia la orilla. Por esta zona de piedra, amigos. A ver si lo pegamos. Vamos a acercar. 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 Gracias.